¿Qué es una sociedad de autores? Siempre quisiste saber qué es una sociedad de autores. Entonces, ¿qué es una sociedad de autores? Para empezar, hay que saber que para que haya una sociedad de autores, tiene que haber autores que se reúnen en una sociedad. Si no es así, todo esto no sirve para nada. Pero sigamos. En un inicio hay compositores, libretistas, directores, guionistas, escritores, coreógrafos, periodistas, fotógrafos. Es decir, seres humanos que comparten sus obras con el público y que desean vivir de su trabajo como autores. Entonces, crean una sociedad, o más bien, diferentes sociedades según el ámbito artístico, para manejar sus derechos de autor. Siempre es más eficaz agruparse. La unión hace la fuerza. Bueno, precisemos. Para ellos, la sociedad concede la autorización de las obras, organiza la recaudación y distribución de sus derechos. Recuerda esas tres palabras mágicas. Es bastante fácil. Deja que te explique. 1. La autorización. Es el primer paso indispensable. Es la sociedad de autores la que da la autorización de difundir, representar o reproducir las obras de los autores, con su previo acuerdo, por supuesto. Es la sociedad la que también negocia como contraparte de esta explotación una remuneración. 2. La recaudación. Entonces, la sociedad de autores se pone de acuerdo con las empresas que utilizan las obras. Estas declaran a la sociedad cómo, cuándo, dónde y cuántas veces las obras han sido explotadas, y por cada vez la sociedad percibe los derechos. 3. La distribución. Una vez recaudados los derechos, el dinero es entregado a los miembros, es decir, a los autores. Poco o mucho dinero, según la obra haya sido o no ampliamente difundida, representada y reproducida. 4. Bueno, no hay número 4. A modo de conclusión y para resumir, recuerda que en una sociedad de autores se crea por y para los autores, y que es indispensable para que los autores vivan, ya sean estos estrellas o perfectos desconocidos, célebres o principiantes. ¿Pero qué es un actor principiante? Ah, tal vez tú mismo. 2. 2. 2. 3.